El pasado viernes, diversas interrupciones y fallas informáticas afectaron a bancos, aerolíneas, hospitales, medios de comunicación y a millones de usuarios. Sobre este tema, Esteban Lubensky, experto en ciberseguridad, mencionó que el fallo se convierte en una advertencia para que las empresas tengan un plan de contingencia frente a estos escenarios que afectan a escala global. La lección acá es la importancia de tener planes de contingencia. Entonces, si finalmente el plan de contingencia implica regresar a ciertos pasos manuales, puede ser válido si es que eso es parte del plan. Lo importante es que no entremos en un parálisis total porque no nos imaginamos un escenario así. Para el experto, el fallo se dio por una actualización de contenido en la aplicación CrowStrike, que generó una incompatibilidad con el sistema operativo, lo que causó la visualización de la famosa pantalla azul. Es muy importante destacar que en este caso no ha sido una falla de Microsoft. Es cierto que la falla involucra a Microsoft y específicamente su sistema operativo Windows, que es de uso masivo muy común, pero la falla se origina desde la actualización de un producto de ciberseguridad de la empresa CrowStrike. El alcance de la falla fue mundial, debido a que esa es la extensión de los clientes que utilizan el sistema operativo Windows. Al ser una plataforma tan utilizada como Windows y al ser CrowStrike también uno de los líderes de la industria de ciberseguridad con muchos clientes muy grandes. Esa afectación fue suficiente para generar la disrupción a nivel global. También es importante destacar que esta es una realidad tecnológica, es una realidad de la industria de software. Es lamentable que fue tan disruptivo en esta ocasión, pero esto ha sucedido con otros fabricantes de mucho renombre y volverá a suceder con otros fabricantes. Por último, Lubensky sobralló que a pesar de que el fallo fue descubierto rápidamente, el proceso de reparación para los grupos afectados no es inmediato, por lo que aconseja a las grandes multinacionales mantengan un plan de contingencia frente a estos escenarios que podrían traer consecuencias nefastas. Para MarcaTV, Xuber García.